¿Qué le parece la baja que tiene la Presidenta en estos momentos en que se llega a un histórico que jamás se había logrado? Bueno, una pena, una pena por ella, por lo que ella significa para mucha gente en este país, pero se debe específicamente a los excesos que se han estado cometiendo en el último tiempo, y eso no le cabe la menor duda a nadie, de la nueva mayoría de la oposición y de todos los sectores. Yo creo que es impresentable que de repente hay personas que han estado usufructuando del poder en forma mañosa, en forma mañosa y antojadiza, y eso es muy, muy, muy perjudicial para cualquier gobierno. ¿Y eso debido a qué, consejal, que usted considera que...? A ver, yo creo que han habido excesos. Hay comentarios que la gente normalmente no dice, se mantienen en un silencio hasta un poco cómplice, y digo también a los medios de comunicación, porque me parece impresentable que tengamos autoridades hoy día, por ejemplo, y por eso está la decida que la gente hoy día tiene por la clase política. Tenemos hoy día funcionarios, tenemos autoridades elegidas por la gente, que tienen prácticamente toda la familia metida en cargo, yo tengo un caso específico y lo quiero hacer. Claro, el diputado Luis Rocaful, por ejemplo, tiene a la pareja que tiene el hijo ganando un millón seiscientos mil pesos. ¿A título de qué? Me gustaría saber. ¿A título de qué tiene familiares, primos o parientes, amigos cercanos? Entonces, y eso está ocurriendo con todas las autoridades. Hoy día, primero aseguran su parentela, su entorno, y después empiezan a asegurar a la gente que realmente tiene necesidades de trabajar. Entonces, mientras sigamos en esta dirección, señores, yo le estoy hablando a los senadores de la nueva mayoría, a los diputados de la nueva mayoría, que no sigan abusando, que la gente los elige para servir a su comuna, no para servirse de la comuna. Por favor, si quieren seguir haciendo daño, váyanse a otra coalición, pero por favor no le sigan haciendo daño a esta coalición llamada nueva mayoría, porque le están haciendo un profundo daño a nuestra presidenta. Me siento muy orgulloso de la presidenta que tengo y voy a ser leal y fiel hasta el último día de mi mandato, siendo un tipo honrado y honesto. A toda prueba.